La gran diferencia es que había dos equipos europeos que los enfrentamos y el único rival que se repite fue China, que no tuvimos la circunstancia de enfrentarlo. No me aventuraría a decir que ni va a ser más fácil ni más difícil. Respeto mucho a cualquier rival y la realidad se va a hacer en el momento de los Juegos. Como Uruguay ha venido la segunda vez para China Cup y China Cup es una liga nueva para China y queremos saber qué opinas sobre China Cup. Bueno, en la vez anterior hemos visto una gran organización, mucha profesionalidad, vino mucho público a los partidos. Y bueno, por cosas que he visto ahora antes de jugar los partidos, me parece que van a estar en el mismo panorama. Así que espero que sea lo mismo. Un torneo que si se sigue haciendo, por esa capacidad de organización va a aumentar mucho su prestigio. Esta vez no vienen Suárez o Cavani y sobre esto, si hay otros jugadores que pueden jugar en sus lugares. Las transgencias de Edinson Cavani y Luis Suárez fueron por lesiones que tienen debidamente documentadas. Lo de Cavani se supo antes de que se hiciera la lista de convocados. Lo de Suárez, después del partido que jugó el fin de semana. Y bueno, el informe de la sanidad de esos equipos está acompañado de imágenes que nuestra sanidad ha interpretado como que no estaban en condiciones realmente de jugar. Y respecto a la pregunta, no es la primera vez que jugamos partidos sin Suárez y sin Cavani. Son jugadores muy importantes, yo creo que insustituibles. Pero ya cuando no van a estar no tenemos que pensar en ellos, sino en el equipo. Y bueno, hay jugadores acá muy buenos y de mucha experiencia deportiva. Delanteros que están jugando en la Liga Española, en la Liga Mexicana. Vamos a tratar de tener la mejor expresión posible. No voy a adelantar nada sobre nombres porque, aunque les parezca mentira, todavía no han llegado todos los futbolistas. Y hay unos que van a llegar esta noche y que van a tener un entrenamiento antes del partido. Esa es una gran desventaja que tenemos en cuanto a la preparación. Como sabemos, ahora en el America Cup Uruguay va a encontrar Japón. Y esta vez en China Cup Uruguay está jugando con los otros equipos asiáticos. Si los dos tienen alguna relación. Bueno, el fútbol asiático ha progresado mucho. Nosotros hemos jugado contra Corea y Japón en una fecha FIFA. En el año anterior, nos derrotaron los dos. Son equipos que han evolucionado mucho. No me animaría a hacer una comparación con China porque el nivel de experiencia de Japón y Corea es muy superior al de China. Y todavía no. China no ha demostrado una realidad superior. Sí, como dije en la primera pregunta, me parece que ha evolucionado. Pero no al punto de compararlo con Japón todavía. Quizás en un futuro pueda ser, sí. Queremos preguntar al señor Cotín. Y esta vez viene a jugar a China Cup. ¿Qué opinas? Bueno, estamos muy contentos de estar un año más aquí. Obviamente que para nosotros, más allá del torneo o el partido que se esté jugando, siempre es importante juntarnos. Es un motivo de alegría y una nueva oportunidad de reencontrarnos con compañeros que llevamos muchos años y con otros chicos nuevos que están haciendo sus primeras armas en la selección. Y un año más es una de las últimas pruebas que tenemos y preparación previo a una Copa América. El año pasado fue previo al Mundial. Este año ahora Copa América a disputarse en Brasil. Así que es una instancia importante para nosotros también. ¿Qué opinas sobre Uley? Sí, es un chico que llegó hace poco a la Liga Española. Y obviamente que ha dejado buenas sensaciones en estos pocos partidos que ha participado. Todavía no me he enfrentado a él, pero sí lo he visto en algunos partidos que ha jugado y ha dejado buenas sensaciones y parece que es un buen jugador que va a dar mucho en la Liga Española. También tengo compañeros que juegan en la Liga China y me han hablado muy bien de él, que ha hecho el año pasado un gran año aquí, que ha sido uno de los mejores jugadores en la Liga China. Así que es un gran jugador.